Bueno, hoy es la conferencia de Mario Vargas Llosa. Sí. ¿Qué piensa al respecto de que este autor finalmente hable en la feria del libro? Me parece que todos tenemos derecho a hablar. Yo voy a ir a la conferencia. Tengo invitación. ¿Y usted va a expresarse o a expresar su opinión? Voy a escuchar a ver lo que dice. Voy a escuchar a ver qué dice. Sí. Está bien. Creo que tiene derecho. Después uno puede decir también tiene derecho a ser alguien. Y si bien usted va a ir y por ahí no coincide con sus ideas políticas, Horacio González dijo que no iba a estar en la conferencia. ¿Qué piensa de esto? Bueno, cada uno tiene su forma de pensar. Él tiene la suerte, yo tengo la mía. Claro. ¿Y qué autor le hubiera gustado que abriera la feria del libro? Horacio González. ¿Horacio González? ¿Algún otro? Y algún joven. Algún joven escritor. ¿Hay alguno que le guste en particular? Hay muchos pibes jóvenes que escriben muy bien, que son sabios. Me hubiera gustado ni le agarré. No, Martín Coba no. Yo creo que todos tienen derecho. ¿Cómo es B? ¿Qué opinas respecto de estar? Bueno, es paradójico que este año el stand de las madres está enfrente del ejército argentino. ¿Qué piensas? No, no tienen nada. No pienso nada. No me parece mal. Los jóvenes del ejército argentino nacieron después de la dictadura. Nacieron después del 76. ¿Qué les voy a decir? Ellos no tienen nada que ver. Está bien. ¿Le parece que se puede llegar a generar alguna polémica entre los dos locales? Sí. Y le hago una última pregunta. ¿Le parece que se debería separar el pensamiento de un artista, de su pensamiento político? Cada artista y cada intelectual tiene que estar bien comprometido políticamente a saber dónde está parado. Además no se puede escribir para la izquierda y pensar con la derecha. ¿Cuál es el modelo de autor comprometido para usted? Yo no he tenido muchas posibilidades de leer. Ahora me regalan más libros que los que puedo leer. Pero a mí me gustan los escritores que se comprometen con su tiempo. Me gustan las historias reales. Me gusta mucho la historia. Me gusta muchísimo Galazzo. Me gusta muchísimo Oswaldo Valle. Me gusta muchísimo Benedetti. Me gusta Gelma. Me gustan, qué sé yo. Todos los que se comprometen con el tiempo y que te cuentan la verdad de la historia. Sobre todo Galazzo me encanta cómo escribe, cómo explica. Él es un librito así. Morís de alegría de leer esos libros de Galazzo. ¿Entendés quién es San Martín? ¿Quién es Moreno? ¿Quién es todo? No precisan leer los libros de Galazzo. Por lo menos para mí que a veces me cuesta leer. Me cuesta leer porque uno para leer mucho tiene que haber interpretado a algunos autores. Yo no tuve esa posibilidad. Yo casi no fui a la escuela entonces a veces mis hijos me traían, me habían empezado a enseñar a leer esos libros tan metafóricos. Yo les decía, ¿qué es una cosa? Le digo a mi hijo, ¿por qué? Este dice esto y yo tengo que interpretar que es otra cosa. ¿Por qué no me ponen lo que quiere decir? A mano, ¿por qué no es así? Entonces yo me traía, tengo casi toda la colección de Neruda y me explicaba en la juicida de Neruda que quería decir. Para mí es una cosa muy compleja. Entonces después de mucho tiempo empecé a entender otras cosas. Galazzo ahora va a estar presentando un libro en esta feria. ¿Usted va a participar de...? No sé si tengo tiempo, estoy tan ocupada siempre, tengo tantas cosas. ¿Y a qué presentaciones de autores va a ir? Creo que él tiene el mismo día que nosotros, 29, presentar y presentamos nosotros. Así que... ¿A la presentación del libro de Aníbal Fernández? Dice que me gustaría, yo no leí el libro porque él me llamó y me lo regaló. Ah, ¿y qué le pareció? Me pareció genial, está hecho como es ser. Es cortito, no es muy... Pero es muy interesante, es muy bien. Porque te da respuesta a todas las solceras, como dicen, que no son solceras. ¿Cuál es la solcera más grande de los argentinos? Tiene cosas muy interesantes para leer y para... muy bien explicadas.